Estoy listo... ...para parecir. Mario! ... ...durante años hemos luchado por clonar a un... ...youtube poop... ...para probar nuestras teorías. Pero tú eres el primero que sobrevive. Ese es... ...youtube poop... ...más raro de todos. De su ADN te hemos creado a ti. ...youtube... ...tú. Mewtwo... ...soy sólo una copia... ...nada más que la sombra de... ...youtube... ...tú eres superior a... ...youtube... ...mejorado por el poder del ingenio humano. Utilizamos las técnicas más avanzadas para desarrollar tus asombrosos poderes psíquicos. Entonces... ...se su... ...ah... ...su poder de pelea es de 7000... ...y ahora... ...es... ...de 8000... ...y sigue subiendo. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de... Luigi Es de más de ocho mil ¿Qué? ¿Ocho mil? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura Esos tontos pensaban que tú eras un experimento científico Pero yo te veo como un socio valioso ¡Esto es ESPARTA! Confía en mí y te enseñaré Enseñame YouTube Poop La película Hoy voy a conseguir mi mayor éxito ¡Nada puede penetrar en mi pene! ¡Ningún arma puede hacerle daño! Buen día, agente P El malvado doctor Robotnik Planea algo Quiero que vayas a su escondita enseguida ¡Nada peligro es que trama y lo detengas! Agente P Es imperativo que tu identidad pública como mascota no pensante siga intacta Ahora largo de aquí Contamos contigo ¿Verdad? ¿Verdad? El malvado doctor ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Biblioteca del Reino de los Hongos ¿Puedo pasar? Eh... pues no sé Por favor... Jeje, ni lo sueñes Mira princesa, creo que lo encontré Vamos Luigi, enséñamelo He buscado ese amor por años ¡Hijo de puta! Te lo mereces ¿Qué pasa con ese amor, Luigi? ¡Ahhh! 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 ¿Sabes una cosa? Quisiera no tener un hermano ¿Ah, sí? Y... ¡Hasta nunca ex querido ex hermano! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Eu, WA! ¡Ahhh! ¡aahhh! ¡Watash la Shinen, Shinen, Noessions! Harbo? ¡Ah! ¡icians! ¡Hangay! ¡Hangay! ¡Falto Nagarp! ¡Ahhh! Todos se murieron, fin. ¿Por qué no nos cuentas ahora una con final feliz? ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!